La inspiración de un canto que todavía se va a su centro Si preguntan por mí, te lo voy a decir Soy la chica rebelde que me canta por aquí Si preguntan por mí, te lo voy a decir Cántate de amor, sí, por mi siempre estoy aquí Yo soy la sola y llevo el punto a mi manera Porque hay gente siempre entendiendo fe Porque hay gente en la fuerza de mi bambé A mi vez es la herida de Santa Fe Mi nombre es Luis Mariano, soy jubilado Siempre me gustó la quinta Aparte de ser un jubil, produce algo para las casas Todas las mañanas, temprano, pronto el martes Y salgo a recorrer Lo que pasa es que es una selva que aguanta Aguanta más o menos, y eso abre A mi siempre me gustó tomar fuego Pero se lo agrego cuando yo quiero O cuando ya no necesito De pago en pago Serva, serva Claro que sí Distribuye Botica del Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!